Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo muy cortito, pero que creo que va a ser muy útil para todos aquellos que decís que durante la cuarentena no estáis durmiendo bien o que os pase como a mí, que tenéis los horarios un poco descuadrados. A mí me pasa, me parece que como que cada día es fin de semana y cada día me estaba yendo a dormir un poquito más tarde y despertándome también un poquito más tarde. Es por eso que al final me planté y dije, no puede ser. Me tengo que hacer una rutina de noche para irme a dormir otra vez pronto, dormir bien y ajustarme otra vez los horarios. Y ya que la estaba haciendo y que me la estaba planificando, pensé en hacer un vídeo para compartirla con vosotros y si os puede ayudar, pues mejor que mejor. Pero esperad un momento antes de ver el vídeo, porque os tengo que decir algo y es que uno de mis próximos vídeos va a ser un preguntas y respuestas y por eso quiero aprovechar este vídeo para que abajo en los comentarios, todos aquellos que me sigáis o que me acabéis de descubrir y me preguntéis cosas sobre mí, sobre mi vida, cualquier curiosidad que tengáis. Si ya me conocéis, seguro que tenéis alguna duda o alguna pregunta que hacerme. Y ahora sí, os dejo con el vídeo, espero que os guste. Pues sí, aunque parezca raro esta rutina nocturna para dormir mejor empieza por la mañana haciendo ejercicio porque es imprescindible quemar energía para que al final del día nos sintamos cansados y relajados para irnos a dormir y dormir de una manera más profunda. Y cuando empieza a hacerse de noche empezamos con los pasitos que os voy a decir que son bien sencillos pero que pienso que van a marcar la diferencia para que podáis descansar mejor. Mi rutina personalmente empieza un poquito antes de las 7 cuando decido que es el momento ducha o el momento baño, aquí cada uno decide. El agua caliente lo que provoca es que los músculos se relajen y el cuerpo ya empieza a entender que es por la tarde-noche y que dentro de no mucho rato nos iremos a dormir. Inmediatamente después me dirijo a la cocina para empezar a preparar la cena. Se recomienda cenar pronto de manera que hagamos la digestión antes de irnos a la cama y además se recomienda cenar ligero. Yo me puse como objetivo cenar antes de las 8 y como podéis ver ese día lo conseguí y por supuesto no bebáis bebidas energéticas, alcohol o café por la noche. Otro punto súper importante es que el ambiente esté iluminado con luces tenues para ayudar a relajar. Mi paso preferido es preparar la habitación y crear un ambiente cómodo y agradable. Abrir la cama con anterioridad marca la diferencia porque así a la hora de irnos a dormir no nos corta el sueño. Otro detallito que a mí personalmente me gusta es que la habitación huela bien, huela limpio, huela fresquito. Yo uso este spray para ropa. En cuanto a las sábanas y en cuanto a la habitación en general me gusta encender unas velitas para que den buen olor y para que creen ese ambiente relajado. Y una vez hemos dejado la habitación lista lo que voy a hacer es prepararme un té. Bueno, en mi caso es una infusión que he escogido camomila que tiene efectos calmantes y nos viene muy bien para esta situación. Y este es un momento que a mí personalmente me gusta mucho tomarme mi infusión tranquilamente mientras veo alguna cosa en el móvil o en la tele. Yo en este caso estaba viendo una serie con Nick pero obviamente cada uno puede ver lo que quiera. El único consejo aquí sería que no veáis nada que os exalte o que os altere. También es importante que sea algo que sepáis que no vaya a durar más tiempo del que vosotros queréis para iros a la cama a la hora que vosotros habéis decidido. Precisamente ahí estoy yo asegurándome de tener la alarma puesta. Y otra cosilla que hice por primera vez ese día que era mi primer día de la rutina de noche es que la serie terminó antes de lo que yo quería irme a la cama con lo cual decidí escuchar un podcast y mirar el móvil y así evitarme mirar el móvil una vez en la cama que es de lo peor que podéis hacer para dormir bien. Y ahora en un segundito me va a saltar el recortatorio de ir a la cama y ahí está. Y si os preguntáis por qué mi móvil me está diciendo que me tengo que ir a la cama es porque uso esta configuración que tienen los iPhones desconozco si los Androids lo tienen sirve para que te avise a la hora de irte a dormir y te despierte por la mañana. Puedes escoger las horas, puedes escoger con cuánta antelación quieres que te avise para irte a la cama y los días de la semana en los que quieres tener esta alarma activada. A mí personalmente me parece alucinante porque también te pone el móvil como en no molestar una vez ha pasado el horario de irse a la cama con lo cual no te llegan mensajes ni notificaciones y como podéis ver analiza las horas de sueño y es que además si tú a medianoche coges el móvil y lo miras por cualquier motivo lo detecta y te lo resta de horas de sueño con lo cual puedes llevar un control de las horas dormidas cada día y simplemente me parece bastante útil si tenéis Apple Watch todavía os dará más información. Pues haciendo caso a mi alarma me voy a dormir apago las velas, ya me he lavado los dientes y simplemente dejo el móvil, dejo los auriculares no los vuelvo a mirar una vez en la cama esto último es súper importante ya que está demostrado que las luces que emiten los aparatos electrónicos dificultan el dormir bien. Así que me meto en la cama, apago la luz y hasta aquí esa sería mi rutina de noche ¿Ya lo habéis visto? Bueno, pues ya os he dicho que era un vídeo cortito, sencillo son pasos muy lógicos y muy sencillos que todos sabemos pero que realmente mucha gente como yo no estamos aplicando y sería un poco momento de volver a la rutina. ¿Es cierto? ¿Ya me habéis dejado abajo en los comentarios la pregunta? Si todavía no me habéis dejado alguna duda o pregunta en los comentarios ahora es el momento de hacerlo y nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo... ¡Adiós! 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 ¡Adiós!